Ron Botran presentó al 19 veces ganador del Grammy, músico y productor Emilio Estefan como embajador de la marca en los Estados Unidos. La campaña La Noche Comienza con Botran tendrá la representación del cubano, esposo de la famosa cantante de música latinoamericana Gloria Estefan, y fue creada por la Casa de Añejos para ser impulsada en el país norteamericano y en el resto del mundo. Roberto García Botran, presidente de la compañía, aseguró que el respeto y aprecio de Estefan por la herencia y las tradiciones encajan directamente con los valores de la firma y añadió que el famoso tiene una gran responsabilidad al representar no solo la marca sino a toda Guatemala. El conocido productor e impulsor de muchos artistas aseguró que le presentará al mundo un producto que realmente disfrutó.